Hola a mi familia transportadora, ¿cómo vamos? Por aquí haciéndoles un nuevo video, hacía rato no les hacía video de ruta Les voy a hacer un video corto de ruta Estamos por aquí exactamente en Piedecuesta Santander Piedecuesta hacia allá Y Bucaramanga hacia allá Les voy a mostrar una ruta alterna para salir de Bucaramanga Hacia Bogotá o hacia la costa atlántica Entonces, ahí vamos, vamos a hacer esa ruta, una ruta corta Pero pues, muy muy buena la carretera Ya la he tomado, entonces ahí vamos con el video Espero se queden hasta el final Hasta el final y espero se suscriban Espero se suscriban a ver este nuevo detallito para el carro Muchas gracias a mi amigo Mauro Trucks Entonces, espero se queden hasta el final Y se suscriban al canal Suscribanse que ya casi somos mil Y creciendo, gracias a Dios Ahí vamos haciendo más ruticas Bueno, les quedé viendo la ruta de anoche Anoche venía de Bogotá Es que salí como a las 10 de la noche de Bogotá Y tenía que llegar aquí a las 6 de la mañana a Bucaramanga A descargar un cliente Ya estábamos descargando el cliente Entonces, ya vamos saliendo hacia el otro lado Pero esa ruta sí se las quedé viendo Porque pues no las grabé de noche Porque pues no es lo mismo Entonces, para la próxima Así les grabo esa ruta Bogotá-Bucaramanga Que me la han pedido bastante La ruta que estoy haciendo es bastante extensa Por eso me tocó venirme anoche tras noche Pero ya dormimos como dos horitas Gracias a Dios Y ya vamos a iniciar ruta hacia Barranca de Ermeja Tenemos que ir a descargar a Barranca de Ermeja Y ahí sí continuamos hacia Barranquilla Bueno, aquí más adelante de Pidecuesta Ya entramos a Florida Blanca A Pidecuesta, Florida Blanca Y al fondo, Bucaramanga Pero nosotros ingresamos aquí al anillo vial Este es el anillo vial aquí en Florida Blanca Este anillo vial es como una variante Para no ingresar a Bucaramanga Sino salir derecho allá al otro lado Para salir hacia la costa atlántica también Pero por San Alberto Por Río Negro, Santander Entonces aquí cogemos el anillo vial Y nosotros cogemos hacia aquí el mismo anillo vial Pero hacia Girón Y en Girón subimos hacia Lebrija En la primera glorieta Encontramos aquí la salida hacia Bucaramanga Aquí por el anillo vial Pero nosotros seguimos derecho aquí por Por el anillo vial hacia Girón Y ahí, como les dije, subimos a Lebrija Para empezar a avanzar hacia Portugal Y ahí bajamos a Hidrosuagamoso Hacia la Lizama Bueno, aquí ya más adelante Aquí por el anillo vial Ya encontramos la entrada hacia Girón O sea, ahí para allá ya es Girón-Santander Nosotros seguimos derecho Para hacer la oreja allí Y empezar a subir hacia Lebrija Ya todo esto aquí para allá Ya es Girón-Santander Y bueno, y para seguir derecho Hacia San Alberto Pues toca derecho, derecho Por todo el anillo vial Pasamos allá por Uniavastos Y derecho, derecho Ya salimos a lo último de Bucaramanga Para salir hacia Río Negro-Santander Que es una buena alternativa De Bogotá a la costa también La costa atlántica por Bucaramanga La carretera de Bogotá a Bucaramanga Hay partes que están como en deterioro Bastante deterioro Tengo que tener bastante precaución Porque también hay bastante loma Bastantes descensos De mucha precaución Muy pronto, muy pronto Les haré esa ruta que pueda salir de día Para podérsela detallar bien Pero por acá Y se puede salir también para la costa Pero se sale por Bogotá Se sale por la autopista norte Bien sea por Por Cajicá Por Zipaquirahuate Chiquinquirá O por La autopista norte La Caro Tocantzipá Que ya aquí encontramos este puente elevado Aquí ya tenemos que hacer la oreja Y hacemos la oreja así a la derecha Para empezar a subir Si cogemos derecho Así como a El compañero de allá Salimos hacia San Alberto A Puerto del Anillo Vial Hacia la salida por San Alberto Pero nosotros salimos aquí por Por Lebrija A salida ya a Peroles Al cruce de Peroles Que es allá adelante La Lizama Que más adelante les voy a mostrar Aquí el retorno Fue hacia Florida Blanca Ya empezamos a subir A lo que es Hacia la cima de la montaña Bueno aquí ya más adelantico Ya cuando coronamos la cima Está el peaje Que por el momento No se paga No se paga Hacia Barranca de Hermeja Pero hacia Bucaramanga Sí Y ya llegamos a Lebrija Chequeada en la cima de la montaña Que les mostré Desde abajo Es de Giron Un clima bastante agradable No hace frío Pero pues tampoco es tan Tan acalorado Como Bucaramanga Aquí ya saliendo de Lebrija Ya empezamos a bajar Hacia Portugal Un corregimiento ahí Bajando hacia el Hidro Sogamoso Bueno un dato curioso De esta ruta De esta ruta de Girón Santander Hacia Barranca Bermeja Está la ruta 66 La ruta 66 Del mapa de Colombia Colombia si tiene ruta 66 Así como la icónica ruta De Estados Unidos La ruta 66 Bueno aquí ya miramos Saliendo de Lebrija Y ya están haciendo La doble calzada Hacia Barranca Bermeja Bueno ahora mismo En estos tiempos Pues esta carretera Ya se encuentra En bastante obra Entonces hay bastantes Contratiempos de De para y sigas Y eso pero pues Ahí están arreglando La carretera Bien baratos Están haciendo La doble calzada Y ya bajando De Lebrija Hacia Hacia el Hidro Sogamoso Aquí ya vemos Gran avance En la doble calzada Bueno acá si le invierten A la carretera Gran gran avance Aquí en la doble calzada Bueno aquí ya abajo Ya a 15 kilómetros De Girón Ya llegamos aquí a Portugal Este caserío Que está aquí a mano izquierda La iglesia Pues ya seguimos bajando Hacia Hidro Sogamoso Bueno y bastante La verdad es que Bastante bastante Parísica Pero pues Ya ven ustedes Porque Hay gran gran avance En la carretera Y ya estamos en el desvío De San Vicente De Chucurí Y ya seguimos bajando Bueno aquí ya 37 kilómetros Desde que salimos allá De Girón Hacia acá Hacia Hacia la Lizama Hacia Barranca de Armeja La carretera Pues en perfecto estado Muy buena la carretera Pues la están arreglando Hasta Hasta allá está Portugal La doble calzada De aquí para abajo Si ya está Encontrado flujo normal Entonces Ya estamos aquí Próximos a llegar abajo Al Hidro Sogamoso A la hidroeléctrica Isagen De aquí El departamento de Santander Bueno aquí ya podemos Observar A través de los árboles Ya La represa Del Sogamoso Desde la parte de arriba Y ya ahorita Bajamos al túnel Y ya la vemos Desde la parte de abajo Ya se puede mirar Y ya vamos a llegar al túnel Para bajar a la A la parte de abajo Aquí ya se ve muchísimo mejor Mucho mucho mejor Por la represa Allá cuando Alcanzar A agregar Aquí ya vamos Ingrasando al túnel Del Sogamoso Que he hecho He hecho bastante Bastante túnel Ya tiene el país Por todo lado Por cualquier carretera Que vayamos Hay túneles No solamente No solamente Hay que referirnos Al alto de la línea Para túneles Sino En bastantes Bastantes partes Desde Colombia Y ya estamos Más a nivel De la represa Y ya vamos A ingresar Al otro Y muy buena La carretera Hasta el momento De hecho Desde Girona Hasta aquí Muy buena La carretera No se ve Huecos Solamente Nos están arreglando La vía Pues por el tema De la doble calzada Y eso Arriba De De Portugal Hacia Lebrija Ya bajamos Del Tinel Del Sogamoso A la parte De abajo De la represa Del río Sogamoso Y ya lo atravesamos Allá Al fondo El otro lado De la represa La parte De abajo Aquí ya Encontramos Doble calzada Ya está Ya está El cruce De Peroles Allá cruce Para seguir derecho Por la ruta 45 Hacia Hacia La costa atlántica Allá antes De la Gómez Y de Puerto Wilches O si no Cogemos La oreja Y cogemos Hacia la izquierda Que es la que vamos a coger La ruta 66 Hacia Barranca Bermeja Aquí ya De aquí para allá Ya es doble calzada Ya a 50 kilómetros Estamos de Barranca Bermeja Muy buena la carretera Muy muy buena la carretera Bueno si hasta el momento Les ha gustado el video Y les ha gustado la ruta Y eso Pues no olviden Compartirlo Los familiares Para que vengan a conocer Estas hermosas tierras Del departamento de Santander Ahorita que se aproxima Vacaciones Para que conozcan Por acá Estas bellas tierras Y no olviden Suscribirse Suscríbanse Que Rutas Buenas son las que vienen Ahora Así De día De día De día Todas las rutas Las voy a hacer De ahora en adelante Entonces No olviden Suscribirse Y Activar la campanita Para que Para que estén al día En todas las rutas Que tiene el país Aquí ya se nos ha sacado La doble calzada Aquí está el desvío A la derecha Hacia Santa Marta Que es allá Por ese lado De abajo del puente Y derecho Nos estamos devolviendo Hacia Bogotá Y ya estamos Devolviendo hacia Bogotá Hacia la Lizama Puerto Araujo Cruce allá De Puerto Berrío Después sigue San Pedro de la Paz El viaje de Sambito Llegamos a Río Negrito Y ahí ya Subimos Aguaduero Alcorán Aguaduas Por este lado Es como una rutica alterna Si uno no quiere coger Allá por Pescaero Y Por Tunja O Allá por Poyacá Entrar uno aquí Por La calle 80 O la calle 13 A Bogotá En términos De tiempo Y costos En tiempos Es lo mismo Es prácticamente lo mismo Ocho horas por allá Y ocho horas por acá Y en gastos Y es como más barato Por allá Por el lado De pescadero Por donde llegué Esta mañana A Ucaramanga Por donde vine De allá De Chiquiquirá Y Ubaté Es más barato Son más barato Los peajes Por allá Que por este lado En costos Es algo más barato Por ese lado Que por acá Y ya el clima Y ya el clima Que uno quiera Es coger En la ruta Y el calor Sofocante Que hace aquí En el Magdalena Medio O O el frío Que hace allá En Poyacá Por donde uno Quiera coger Y ya llegamos A la Lizama Ya que estamos En la recta De la Lizama Y ya después Cogemos allí Delante Del desvío Hacia Barranca Bermena Bueno Aquí ya más adelante La báscula De la Lizama Ya encontramos Este desvío Aquí a la izquierda Que es el que siempre Tomamos hacia Bogotá Hacia allá Salimos Hacia Bogotá Desde aquí Allá Son como Seis horas y media Más o menos Siete horas Aquí estamos En la entrada Hacia Barranca Bermeja Ya Después de ese pedacito Malo aquí Ya entramos Aquí en doble calzada 30 kilómetros De Barranca De ahí del cruce Estamos a media horita De Barranca Bermeja Ahí tenemos que entregar Dos clientes Y ya Nos devolvemos Otra vez Por la Lizama Y allá Cogemos Otra vez Hacia la posta atlántica Hacia Barranquilla Bueno Por aquí Ya pasamos El peaje Para mi carro 22.200 Algo costoso Pero pues Es buena la carretera Ya se nota Que voy llegando Y empecé Empecé a sudar De la nada Bueno Pues aquí Nos tocó Mermarle Siempre Un cambio Aquí en el plan Pues vamos livianos Pero pues Esa carretera Aquí La temperatura Es bastante alta Entonces nos Nos desgasta mucho La llanta También eso Incluye la manejada De día Toca mermarle Ni siquiera 60 Para no desgastar Mucho la llanta Depende del peso Pues ahorita Voy como con una tonelada Pero pues igual A cuidar Las llanticas Bueno Ya Ya de momento Estamos por aquí En el altoque De San Alberto Aquí después Del cruce De San Alberto Ahí dentro Del cruce Deje una Una calcomanía Ahí ya Ahí en el cruce Está también En el cruce De Puerto de Río Hay varias calcomanías Que he dejado por ahí Pegadas Para que vayan mirando Que Estamos dándole vuelta Al mapa De acá Súdándola Sin hacer nada Pero bueno Ya venimos Nos refrescamos Acá Nos pegamos Un duchazo Aquí en el altoque Aquí en el altoque Ya Nos refrescamos Pogimos algo Para continuar La ruta Hacia Barranquilla Ya entregamos Todo lo que fue En Bucaramanga Y en Barranca Bermeja Cuatro y media De la tarde Y el sol Te quema Está quemando Durísimo Y durísimo Vi el sol Esperamos también Que refrigeren Un poquito Las ruedas Para seguir Entonces Si les gustó Esta ruta Una ruta alterna De Bucaramanga Hacia Bogotá Viceversa Entonces Si les gustó La ruta No olviden Compartirla Dales like Y suscríbanse Suscríbanse Para que Esta familia Siga creciendo Ya casi Llegamos a los mil Espero con este video Que seamos más de mil Entonces Nos estamos viendo Por ahí Estamos viendo Por ahí Y ya nos vemos En otra próxima ruta Gracias